Como un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo Sus lagos son serenatas, maravilloso talismal Son dos leyendas de plata, el cosíbol que hizo lotla Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón Soy de una tierra en todo el continente, hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios La raza nicaragüense sabe de luchas y de honor Y luce altiva en su frente, los esplendores de su sol Solo en Darío se explica la inmensidad de su creación Tenía que ser única, del mundo entero admiración Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón Soy de una tierra en todo el continente, hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Bella y valiente de veras Es la mujer que aquí nació Igual a Rafael Herrera Que a los piratas derrotó Con un mantón de acuarelas Con los paisajes de un tapiz Con noches de lentejuelas Así se viste mi país Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Soy una tierra en todo el continente, hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios 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 Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios